Muy buenas, Nakamasuelis de mi vida y de mi corazón. ¿Qué tal estáis tanto en YouTube como en el YouTube morado? Hoy, Nakamas, venimos... con Rolo no a Porro. Hoy tenemos un rinconcito del Nakamasueli. ¿Qué es un rinconcito del Nakamasueli? El Rincón del Nakama es una sección de mi canal en la cual vosotros los Nakamas podéis enviar teorías a rincondelnakama.com Teorías las cuales, con el tiempo, con mucho tiempo de retraso, puedo leer aquí en esta maravillosa y preciosa sección. Vosotros solamente tenéis que coger el relu no a Porro. Sí, el Porro. Fumaroslo fuertemente, abrir Gmail y enviar vuestra teoría. El Tito Quinto la le da encantada. El dios de la lluvia de One Piece. Más cerca de lo que pensamos. ¿Quién será el dios de la lluvia? Igual es Zunisa, ¿no? Que mete la trompa en la nariz, lo tira para arriba y hace que llueva. Yo creo que puede ser... a ver, así, sin abrir el documento ni nada, por jugarme un triple, por apostar un poquito, ¿de acuerdo? Yo digo que puede ser Monkey the Dragon. Lady Aqua dice... Hola, Tito Quinto. Aquí te dejo una teoría después de haber leído con atención los últimos capítulos del arco de Egghead. El pasado de Bonnie me ha hecho pensar sobre la experimentación con Akuma no Mi, y espero que al menos te entretenga o te inspire esta reflexión. Un saludito a todos los Nakamasuelis. ¡Ole! Con dibujitos y todo. Me gusta, me gusta. Nakamasuelis, he aquí con una idea loca, o tal vez no tanto. Mucho ha pasado desde el arco de Skypiea, donde empezaron a surgir lo que hoy son más que hechos confirmados. Hablo del siglo vacío, de la promesa de Joy Boy, de Nika. Pero lo que no muchos parecen recordar es que los habitantes del cielo tenían otras deidades más allá de su y nuestro amado Dios del Sol. Efectivamente, y aquí pues adjunta la clásica imagen de... Pues bueno, esta imagen yo creo que ya la hemos repescado a raíz de que lucese Nika, el dios del Sol y no sé qué. Se repescó esta imagen de Skypiea, donde mencionan, pues efectivamente, envían el sacrificio. Oh, dios del Sol. Encima del dios del Sol, el primero de todos, eh. Cuidado. Dios de la lluvia, dios del bosque y dios de la tierra, ¿vale? Cuatro dioses. Conocemos a uno que es el dios del Sol, Nika. No sería loco pensar que efectivamente hay tres más. Dioses de Skypiea. ¿Qué sabemos? A modo de introducción, primero tenemos que recordar el relato que nos expusieron en el arco de Skypiea. Por cierto, los incultos que decían que este arco está sobrevalorado, verse el anime o leerse el manga desde el principio, o rezarle a Roro Nueva Porro para que Godos conceda la gracia de Nika más allá del nuevo mundo. Nika. Deidad guerrera de la liberación y del Sol para los esclavos. Por su pasado, aún confuso en el manga original, tiene vínculos tanto con los piratas Jojin, los gigantes, la tribu de Zou y los Kozuki. El significado del símbolo de la cruz que los une en banderas o templos, quizás es una alusión a la religión cristiana. La religión que en One Piece siguieron siglos después los que fueron seguidores de ese salvador que les prometió la liberación de cualquier mal en el mundo. Como Jesucristo, con su muerte en la cruz, aseguró la salvación y resurrección de los cristianos. Ya lo hemos comentado varias veces en teorías del rincón del Nakama, en directos y demás, pero es que es verdad que el guiño al cristianismo que hay en el mundo de One Piece con la historia de Nika es muy, muy loca. Muy loca, o sea, no es ninguna casualidad. Quizás sí estaba destinado que Joy Boy no cumpliera su promesa, porque con ella aseguraría el porvenir de los que vendrían después de él, llegando al presente. Porque con el apocalipsis del mundo conocido, del mundo instaurado por el gobierno mundial, todos alcanzarán al fin la unión de un todo, el All Blue, la liberación que prometió Joy Boy de la mano de Luffy, alcanzando el One Piece en el sentido polisémico. Es muy probable que el gobierno mundial se apropiese de la simbología de los fieles a Nika para progresivamente ocultar cualquier rastro de su existencia con el paso del tiempo. Esta cuestión se puede comprobar a partir de este icono de la religión cristiana. Las letras I-C-X-C se corresponden al nombre de Jesús en griego, que en el alfabeto latino sería Iesous Christos. Mientras que Nika proviene del verbo griego Nikao, que significa vencer, conquistar. En otras palabras, el conjunto de símbolos alude a la condición de Jesús como victorioso sobre la muerte gracias a su sacrificio en la cruz. Ojo que el Joy Boy de en su momento, el Nika original, digamos, no muriera con algo relacionado con una crucifixión o algo del estilo. Lo cierto es que más allá de estas sospechosas referencias a la religión cristiana, la representación del Dios del Sol resulta muy común en diversas culturas del mundo real, aunque varía su forma, debido a la importancia del Sol para la vida en su conjunto, símbolo de poder y prosperidad. Otro ejemplo es la leyenda china de Sungwukon, el rey mono que se enfrentó a las deidades del cielo, como cierto monkey dilufe contra los tenrubitos o dragones celestiales. Correcto. Empezando primero con Enel, más deidad del cielo aún. Vamos con el siguiente dios, Berth, el dios de la tierra. Esta deidad también la conocimos a partir de los habitantes de Skypiea, quienes la veneran. La palabra Berth viene de Earth, que en inglés significa tierra. He aquí la razón por la que los habitantes del cielo se refieren a este nombre o deidad como la tierra sin fin. Siendo curioso que al final esta fuera la causa de toda la guerra acontecida en este arco, por el deseo de Enel de alcanzarlo y que éste llegase a la luna, un lugar donde solo habita la tierra sin mares. Concretamente, la luna se llama Fairy Berth. En el capítulo 244, Conys nos revela que Berth, o Basu, es un icono que representa los deseos o los anhelos de los ciudadanos que viven en el cielo. Una concepción que recuerda mucho a las propias frutas del diablo, es decir, aquellas que no pueden convivir con el mar. Curioso cuanto menos. Muchos han asociado esta figura con In, pero existen muchas incógnitas, ¿verdad? ¿Por qué la asociación? Vale, me gusta el análisis, vamos a ver. Para los que recuerden el pasado de Robin, resulta curioso que Oda quisiera mostrarnos en el árbol de Adam un inmenso globo terráqueo. Demasiado llamativo e irrelevante como para no entender una concepción central en los estudios de los arqueólogos. Que la tierra era el centro de todo, el geocentrismo. Quizás, de haber podido profundizar más en lo escrito en los poneglyphs, podrían haber descubierto que esa concepción es falsa. Y que en verdad, la clave de todo, el centro de todo, siempre fue el sol. Pero el CP9 y la Busterco la arrasaron con la isla y todos sus habitantes antes de lograrlo. Además, In-sama es ya más que asociado con la Tierra, no solo porque su figura o sombra sea similar a la de la estatua que representa esta divinidad. Sino que desde que se descubrieron los nombres del Gorosei, nombres de planetas del sistema solar que giran en torno al rey de todo. El centro de todo, según lo inculcado desde el fin del siglo vacío, el geocentrismo. Es verdad que es como si esto fuera el mundo, lo que es el planeta Tierra, por este continente gigantesco que yo diría que es la Red Line y la Reverse Mountain y todo. Y como efectivamente los planetas están todos girando alrededor de la Tierra. El dios del bosque, la auténtica incógnita hasta la fecha, con solo un sospechoso a la vista por su fruta, el almirante Ryukuyu. Sería raro que fuera Ryukuyu, ¿no? En plan, un almirante. ¿Qué quiero decir? Un almirante, ¿vale? Que sea alguien poderoso. Alguien de un puesto importante en la serie. Pero los dioses no deberían ser alguien especiales, posicionados especialmente. O sea, Luffy es el prota y Joy Boy. Y podría ser otro que es el antagonista final y el que maneja el mundo. Te lo compro. Y mejor o menos que Kurohige es el dios de la Tierra, por ejemplo. Pues te lo compro porque Kurohige parece que va a ser el villano pirata final, la contraparte de Luffy. Vale, pero Green Bull, Ryukuyu, no es como un poco alguien muy importante, pero que no es... O sea, es como si fuera Fujitora o como si fuera Kizaru o Akainu, ¿no? No lo compro. No compro que tenga que ver con tema dioses. Pero bueno, veremos a ver. El dios de la lluvia. Por muchos ha sido vinculado con Monkey D. Dragon por su fruta del diablo. Capaz de provocar una tormenta o tempestad en Lockdown. Pero lo cierto es que poco más sabemos sobre el padre de Luffy. Más allá de su papel actual como líder de la armada revolucionaria. Tras rechazar los abusos de poder como Ex-Marine. ¿Existe otra figura que podamos relacionar con esta deidad clave de la historia de One Piece? A partir de esta deidad es que comienza la teoría de hoy. Porque sí que podría haber otra candidata. Ojo, candidata en femenino. ¡Toma ya! Tenemos Nakama Dios. Aparte de Luffy, tenemos una diosa Nakama por aquí, ¿eh? Nakama Suelis. ¡Nami Chuan! Dios de la lluvia y Dios de las hostias. Nami que desde tiempos inmemoriales golpea a Luffy con Haki. Yo creo que el tema de los dioses va con Zoan mitológicas. Y Nami en principio no tiene Zoan. Nami, la navegante, heredera de la lluvia. Experimento perdido. Ojo, experimento, ¿eh? Toma ya. Son muchas las deidades vinculadas a la lluvia y poseen diferentes interpretaciones en función de la cultura. Lo curioso es que en una amplia mayoría se vinculan con el género femenino y otra serie de cualidades que nos sonarán a continuación. Por ejemplo, la diosa de la lluvia en la mitología celta personifica el poder y la fertilidad. Su capacidad para controlar las precipitaciones y garantizar la abundancia de las cosechas era altamente valorada por los celtas, quienes la honraban y adoraban en rituales para asegurar el bienestar de sus comunidades. Su figura maternal simboliza la fertilidad y el renacimiento, mostrando así su estrecha conexión con la naturaleza y la vida en general. ¿Os suena? Nami siempre se nos ha mostrado por parte de Oda como un personaje que ama la riqueza, la abundancia. Es ambiciosa, pero también maternal. Y no hay quien pueda discutir este hecho. El cariño y vínculo que tiene con Otama o Momonosuke en Wano. Su deseo inamovible de salvar a los niños secuestrados en Punjazar. Sin duda Belmer fue una figura clave en la educación de esta gata ladrona. Pero no es la única razón de su forma de ser probablemente. Es verdad que Nami tiene ese sentimiento materno de cuidar a los niños con Otama, la Dora y por todo Onigashima fueron Usopp, Nami y Otama prácticamente, junto a Komachillo. Un grande Komachillo. Y lo mismo con los niños de Punjazar, fue quien aguantó con los niños hasta el final. Otra referencia cultural que podemos analizar está basada en la mitología egipcia. Tefnut, a menudo representada como una leona o una mujer con cabeza de leona, era una de las principales deidades de la religión egipcia y era considerada la diosa de la lluvia, la humedad y el rocío. También se asoció con la diosa Hathor, quien era la diosa del amor, la belleza y la maternidad. Cuenta la leyenda que habría salido de Egipto para refugiarse en Nubia, región al sur de Egipto. Y tiempo atrás regresaría a Egipto. Recordemos que Belmer encontró a Nojiko y Nami en Okyo, que del revés por cierto es Tokio. Una isla que había sido arrasada aparentemente por piratas y decidió adoptarlas. Digo en apariencia porque a lo largo del manga hemos podido comprobar que no siempre las órdenes o sentencias que transmite la marina son totalmente ciertas. Siempre que cumpla con su interés o concepción de justicia, como cuando realizaban sus torneos los guerreros celestiales o se empleaban Buster Call para ocultar secretos. Cierto, no necesariamente siempre la marina cuenta la verdad. Fijaos en Arabasta, el mérito se lo llevó Smoker y realmente fue Luffy quien mandó la mierda a Crocodile. De ahí la movida de Fujitora entre Rosa, de que no querían que se repitiera. Fujitora, me gustaría saber de Fujitora tío, Fujitora llevamos tiempo sin saber de él y es el puto amo. Mola, de momento estoy entretenido, como hay fotitos y todo, mola. Si bien esta isla pertenece a Alice Blue, ¿fue en verdad el lugar de origen de Nami? ¿O simplemente era un lugar de paso donde perdió a su verdadera familia? No sería el primer caso en el que los orígenes de un niño en el mundo de One Piece toman un rumbo distinto al que parece o que nace en un barco, como Shanks, Uta o Momonosuke, cierto, o Sanji también, correcto. Su familia podría proceder de otro lugar, huir de un destino incierto o estar estrechamente unida al ámbito del mar. Ahora, no es cierto que de manera sospechosa, antes de llegar a Haya, los Mugiwaras descubrieron un barco que caía del cielo y con un pasado aún por descubrir, el Sanbris, del término brisde, que en inglés significa brisa, anda mira. Era un barco procedente del reino de Briss, en el South Blue. Tenía un símbolo que hace referencia a ni más ni menos que la rosa de los vientos. Elemento relacionado con los mapas de cartografía y que recuerda el logpost que se emplea para navegar por los mares. Por tanto, ¿no resultaría una auténtica locura que nos hubiera soltado todas estas millitas sobre los orígenes de Nami y no verlo hasta ahora? A mí el Sanbris me genera mucha curiosidad. ¿Yo sabéis a qué me recordaba el Sanbris cuando lo veía? Al gobierno mundial, a la bandera del gobierno mundial. Me recordaba más a eso. El Sanbris para mí es muy clave, o sea, este barco subió a Skype hace 200 años, justo casualmente cuando se activó el robot. Cuidado, cuidao. Desde el inicio de la obra resultó misteriosa y especial la habilidad de Nami para predecir el tiempo climático en el East Blue, pero puede pasar desapercibido por los grandes conocimientos en cartografía de la joven. Pero a partir del ingreso de los Mugiwaras en el Grand Line, las sospechas surgen. Cuando ella enferma a bordo del Merry, antes de llegar a la isla de Drum, resulta sorprendente que pese a la fiebre, sus sentidos parezcan tan agudizados como siempre e incluso más, para evitar las inclemencias del mar y salvar a sus nakamas. Y Vivi, que es la que ha vivido toda la vida en este mar tan peligroso, parece más que bastante sorprendida. Por otro lado, si bien sus conocimientos y don han podido ser desarrollados en combate gracias al poder de la ciencia, aún no se explica el origen de ese don. Sí, es verdad que aquí Nami es como que todo el rato como que tiene una orientación increíble. Dicen, podría ser haki de observación. No lo creo, porque el haki de observación sirve para sentir a las personas, a los animales, a los seres vivos. Cualquiera en la actualidad del manga podría pensar que de existir una fruta zoa mitológica de la deidad de la lluvia, como la de Luffy con Nika, Nami sería la más idónea para explotar su potencial, visto su potencial con el Sorcery Klim Attack. Pero, si en verdad ya fuera una portadora, y no, todavía no he recurrido al rolo no a porro, amigos. O sea, ¿una usuaria de Akuma no mi ya? Cuidado, eh, Nakamas, cuidado. Me encanta cómo empieza este párrafo. Goda y en mayúscula. Goda ha sido probablemente más listo que ninguno de nosotros al introducirnos en la historia de Bonnie y Kuma la posibilidad de que los Tenrubitos o el Goroshi experimentaran con personas y frutas del diablo. Según lo revelado en el capítulo 1103 por Saturnino, sí, este ya no se llamará Saturn en la vida, bien, lo estoy consiguiendo, de hecho ni me había dado cuenta de que lo habías llamado Saturnino, en mi mente está tan instaurado, con quien experimentaron fue con Ginny, y debido a un desajuste es que tanto madre como hija padecieron la enfermedad de Zafiro que tanto preocupó a Akuma durante toda la crianza de Bonnie. Pero, ¿quién nos dice que esta experimentación haya sido cosa de los últimos años por parte del gobierno mundial después de tantos siglos tras la caída del siglo vacío? ¿Sabéis por dónde voy? ¿Y si el poder de una fruta estuviera tan diluido en su ADN de generación en generación que ya no le afectase la debilidad frente al mar? Uff, cuidado, cuidado, Roronoa. Roronoa y Arronomua. Aún así, habría que ver en los serafines si les afecta el agua o no. Ahora mismo el pic de la ciencia de One Piece yo diría que son los serafines. Más allá de si es verdad que Nami podría tener algún vínculo con la deidad de la lluvia por su saber, relacionado con el arte del clima y sus referencias mitológicas, lo cierto es que aún no conocemos los auténticos orígenes de Nami. Y sabemos que cuando Oda se guarda ciertos elementos del pasado es porque más adelante tienen un significado especial en la trama. O hay que recordar el caso de Sanji. Nadie se preguntó en Enni Slobi cómo es que un humano de manera loca, solo girando y por energía cinética, podría hacer arder su pierna y atacar a un agente del Sepper Pool 9. Y ese misterio quedó resuelto gracias al flashback de Sanji y su historia con el Germa Arcos más tarde. La verdad que sí, y me encanta la respuesta que dio Oda con toda su polla, literalmente con toda su polla, diciendo no, es que está acostumbrado al calor porque como cocina tiene el horno a la altura de sus piernas y aguanta el calor. Hasta se nos ha revelado cosas del pasado de Zoro en Wano y con el one shot de Ryuma. ¿Cómo es que Oda permanece tan callado con respecto al pasado de Nami? El hecho también de que haya vinculado tantas veces a Nami con Luffy en varios colores pero ya no solo podría ser cuestión de fanservice, sino porque ambos comparten un vínculo mucho más profundo de lo que parece. ¿Por qué sería entonces Nami la primera de la tripulación que aparece en el anime? La que porta siempre el sombrero de Luffy, una corona junto al rey de los piratas en muchos colores spread. Ya ves, eh, mira, tenemos aquí colores spread guapos. Es verdad que Nami siempre va muy de la mano de Luffy en los colores spread. O aquí lleva el sombrero de paja, al igual que es cuando se lo dio Luffy en Arlon Park. Aquí Nami tiene corona, esto es un remake del propio Oda, seguramente cientos de capítulos más adelante, y también lleva corona, aquí también lleva corona. Es verdad, es muy curioso eso, cuanto menos. Y de hecho, no lo creo, eh, para mí los reyes marinos se referían a otra cosa, pero ¿recordáis cuando los reyes marinos dijeron que las ballenas estarán contentas porque sus dos reyes se van a juntar? Aquí yo la opción más probable que veo es Luffy Joy Boy con Poseidon Shirahoshi. O sea, lo veo en un 95% de probabilidades. Luego hay un 4% que veo en Bibi, por esa movida de que reina de Arabasta, descendiente de Lili, es una Di, pues puede ser que también efectivamente fuera esa reina de la que hablan los reyes marinos. Un 5% le doy, un 4, perdón. Y luego ese 1% que cuelga es para todo lo demás. Y en ese todo lo demás están Nami. Menos de un 1% de probabilidad la que aporto. Oye, pues de puta madre, me ha gustado la teoría, me ha gustado. O sea, me escasean un poco de argumentos, pero como teoría de preguntas hay dos tipos de teorías, ¿vale? O sea, dentro de una teoría todos son triples, ¿vale? Hablamos. Están los triples cerrados, que son Nami es la diosa de la lluvia porque Zeus ha ido a donde él y porque no sé qué y porque no sé cuál. Y las teorías de triples a base de preguntas, que esas me gustan mucho porque son teorías más... más como abiertas a tu imaginación. Por ejemplo, esta teoría tiene mucha pregunta. En plan, ¿nos genera curiosidad cómo Nami apareció en una isla sin saber su origen y tal y cual? Y Nami, ¿no os parece curioso que muchas veces aparece en las portadas con una esto de reina y no sé qué y no sé cuál? Entonces, esas teorías son como que... son triples, obviamente, pero camuflados a modo de pregunta. Entonces deja más volar tu imaginación y te deja a ti terminar de estructurar esa teoría que está como hecha a base de preguntas. Y bueno, yo lo veo viable, veo viable, pero no lo veo confirmable ni súper probable. Quiero decir, no es una teoría que te descarto en plan 5% de probabilidad, o sea, 0% de probabilidad, fuera, pero tampoco le doy un 50%. Para mí el dios de las tormentas, de la lluvia, sobre todo, y demás, para mí sí que puede tirar más por Dragon o igual por algún personaje que no conocemos o lo que sea, que también puede ser. Conocemos su pasado y tal, pero es como un... es como un pasado... el pasado de Nami que conocemos es como el primer pasado de Sanji, ¿no? Yo no sé si Oda está por la labor y dispuesto a invertir más tiempo de su manga en desarrollar más personajes personalmente. Le veo a Oda que ya va muy al grano con cosas del pasado. Entonces, o sea, del pasado del siglo vacío y de la estructura general de la serie. Entonces lo veo difícil y chungo, pero si Oda decidiera darle un extra Nami, creo que es el personaje que más lo necesitaría en la tripulación. Hasta aquí llegaría este videíto, este directito, mejor dicho, de Rincón del Nakama. Un besazo enorme, a disfrutar de One Piece, a disfrutar de la vida y a disfrutar de todo, ¿vale? Que para eso está la vida. Un besazo y nos vemos, Nakamas, tanto de YouTube como de Twitch. Chao, chao. Gracias por ver el video.